¡Vámonos de Resort! Rosapa Tours te invita para el Hotel Río Merengue en Puerto Plata Los días 7, 8 y 9 de Julio ¡Todo incluido! Salida a las 8 de la mañana Punto de encuentro en el Parque Piedras Vivas en San Cristóbal Admisión 7,600 pesos por persona Llámanos al 809-561-2858 Y 809-310-1420 ¡Ya lo sabes! 7, 8 y 9 de Julio ¡Vámonos de Resort! Parriú Merengue en Puerto Plata Organizan Minerva y Giovanni Zapata